Hola a todos. Hola. Me llamo Gabriela Rallios Castro. Porque me llamo a los Rejulis del Txij. Me llamo a los Rejulis del Txij. En la sala, en la redacción, en el periodismo, en la escena de la trabajadora, en la txij en la tarjeta del lucro, en la tarjeta del Txij. Me llamo a los Rejulis del Txij. La primera parte de la comunidad de los Ciencias de la Ciencia, que es un centro de salud para la comunidad. La segunda parte de la comunidad de los Ciencias de la Ciencia y la Ciencia de la Ciencia y la Ciencia, que es un servicio de quimioterapia. No hay cogibos que me ayuntamos, pero con la hematología se manifieste la Mountain56, que es que hay algo que apoya la atrás. es la primera opción de la operación de la torre principal. Los problemas de los problemas de la salud son los que no están en la salud. Los problemas de la salud son las que se han hecho en la salud. La quimioterapia, las complejos y las técnicas y las técnicas. Los problemas de la salud son los que no están en la salud. Gracias por ver el video.